Ser implacable. Esto es lo que prometió el gobernador de la provincia con respecto a los hechos de inseguridad y a los hechos de violencia que se están produciendo no solamente en la ciudad de Rosario, sino también en toda la provincia de Santa Fe. Lo hizo en el marco de una reunión con el municipio en el cual se acordó justamente ponerse en contacto para resolver los distintos problemáticas que afectan a la ciudad. Problemáticas que no solamente tienen que ver con la inseguridad, sino también con la salud y otros aspectos que son importantes. De todos modos, esto es lo que mencionaba el gobernador en el marco justamente de esta noticia que se conoció en las últimas horas y que se dio a conocer justamente bajo el nombre de Masacre de Villa Moreno. Hay relaciones en donde también es parte la policía, abogados como usted dice, las barras o el narcotráfico, claro que nos preocupa. Y que trataremos esto de terminarlo, porque en verdad nos deja una sensación muy amarga que el primer día del año tengamos tres jóvenes que han perdido la vida. El gobernador Antonio Bonfatti habló sobre la masacre de Villa Moreno. Hoy mataron a balazos a tres jóvenes por venganza. ¿Cómo se logra frenar esto? Siendo implacable con el narcotráfico, por más que tenga muchísimo poder, pero también con una depuración hacia el interior de la fuerza cuando nosotros encontramos a alguien que no cumple con su deber, como lo hemos hecho y hay muchos policías en disponibilidad, ojalá que no hubiera ninguno. Las declaraciones las realizó luego de la reunión de gabinete conjunto entre el gobierno de Santa Fe y la municipalidad de Rosario. La escalada de violencia crece. Sabemos que la corrupción existe en todos los órdenes de la vida, y por otro lado también con algún objetivo también como propuesta para los jóvenes, que creo que este es el tema más preocupante. Muchos jóvenes que hoy, su futuro no existe, es hoy, y no han tenido una familia que los haya contenido, tampoco una escuela, una sociedad que no los ha contenido. Gracias por ver el video.